Estamos a solo dos capítulos del final de Vilma y aunque ahora no nos han dicho más allá de que la madre de Vilma está desaparecida, Fred ya está libre y más feminista, Daphne se quedó sin sus padres biológicos y Norville ha superado su gusto por ella para estar con Gigi. Todo comienza con Vilma más centrada en descubrir qué fue lo que le sucedió a su madre creyendo que la palabra Jinkies tiene un código para descifrar. Pero al no encontrar respuestas, Triste regresa a casa para encontrar el cuerpo de Sophie, pero no era nada más que una broma para ir al festival de la niebla, ya que el toque de queda ha sido eliminado y Aman dice que todo se reduce al fantasma de la doctora Pardew. Ahí, Sophie le dice que al ser chicas no podrán ir si no van con pareja para poder cuidarlas y cuando va bajando la niebla, la policía anuncia que todo se reduce a un fantasma. ¡Ahora prepárense para la fiesta! En tanto, Fred ya quiere ir con su reina del festival, la misma Vilma. ¿Vilma? ¿Es una broma, Fred? ¿O acaso estás hablando en serio? Ahí, su madre le dice que no le importa que le guste Vilma, sino que no está del todo involucrado con la empresa familiar. Y lo peor es que necesita ser el rey del festival porque los Jones están financiándolo. ¡O mejor no regreses a casa! Al otro día, Gigi se debate entre ir o no y con Norville, ya que su abuela es quien asusta al pueblo. Pero él aparece para hacer la cita de su novia con la promesa de cuidarla, subiéndolo a sus redes donde Vilma le dice que lo creyó un hombre razonal que no cree en fantasmas. ¡Eres un hombre de razón! ¡Tú me sacaste de mi fase terraplanista! Ahí, Norville recuerda a la infancia de Vilma, que generalmente ya era medio extraña con esos temas misteriosos, por lo que va con Daphne para hablar del festival. Pero llega Fred a darle billetazos a Daphne para que vaya con él a la fiesta y pueda ganar la corona. En ese caso, con gusto iré contigo, Fred. ¡Eso! ¡Pero Daphne! Así que en la noche, Vilma ve a Daphne irse al festival llamándola, pero ella la ignora, así que vuelve a sus investigaciones, viendo los escritos ocultos de su madre, donde en Jinkis hay un número de teléfono. Pero vemos que es el mismo tipo del capítulo pasado que no piensa responder porque ya está en el festival viendo a Norville a lo lejos. Por lo que se disfraza como hombre, subiéndose a los juegos donde logra ver por debajo el encapuchado, pero como Norville ha pedido que no los dejen bajar para poderle pedir a Gigi que sea su reina de la niebla, Vilma cae del juego por ser tan desesperada. Y bueno, Freddy intenta pagar sus votos, donde Norville parece tener ya la delantera. ¿A dónde fue el asesino serial? ¿Quién es ese rico bocadillo? Reclamándole frente a todos, haciendo enojar a Norville que le suelta un par de golpes. ¡Ay, por Dios! ¡Eso fue increíble! ¡Los hombres no te presionan cuando quieres lavarte las manos! En lo que afuera, Vilma, entre la niebla, es interceptada por Daphne que está bastante ebria, diciéndole que baile con ella porque le recuerda a Vilma, la cual baila haciendo el paso del gusano frente a todos. Como hombre, todos piensan que mis peores cualidades de chica son increíbles. Lo que le da la idea de que al ser un hombre, si quiere ser escuchado es muchísimo más sencillo. Eso es lo que mi hija ha estado diciendo, pero por algún motivo te creo mucho más a ti. Y hasta lo coronan como el rey de la niebla, decidiendo que si se queda como hombre, podrá hacer lo que quiere en el futuro. Correcto, soy impresionante. Contratado. Mientras el pobre de Fred es desheredado. Pero no es nada más que una alucinación de Vilma que habla con Daphne, la cual está triste porque sus padres biológicos la abandonaron y que además son malos. Confesándole que siente una gran conexión estando a punto de besarse, pero Fred las descubre diciéndoles a todos que nadie vote por Manny, ya que es la misma Vilma. Pero ni así consigue la corona, pues se la dan a Norville por salvar a una niña. Ahí busca a Gigi, pero pues ella ya se fue, siendo tragada por la niebla. Mientras Vilma va a disculparse con Daphne por ser tan egoísta y mala amiga. Y cuando ya están fraternizando, el enmascarado se aparece, pero Daphne le da sus buenos golpes. Mientras Fred y Norville se pelean por la corona intercambiándose entre las puertas como en los viejos tiempos gracias a un juego. Y mientras huyen, los cuatro por fin se encuentran viéndole enmascarado desaparecer, dejando un teléfono en la cabeza de Fred. Y ahora que lo pienso, ¿alguien ha visto a Gigi? Dejando su relación como algo más estable, mientras Fred quiere tiene su corona. Diablos, nena, ¿cómo metiste tanto trasero en esos pantalones tan justos, eh? En el octavo capítulo, vemos el inicio de Daphne con Vilma, las cuales eran unidas. Pero Vilma generalmente la manipulaba, hasta que Daphne creció y se hizo popular. Regresando al presente con la señora Jones buscando a Fred. A los dos días, Daphne y Vilma ya no se soportan, pues están en el bosque perdidas. Lo que nos lleva al recuerdo de cuando terminó el festival y Daphne está hablando con Olive. ¿Qué te he dicho sobre mandar mensajes cuando necesito tu atención? No es nada, ya tranquila. Al mismo tiempo, a la misma hora, Fred ha sido atrapado en la guarida del encapuchado. Donde los cerebros de Brenda, Crystal y Lola aún tienen vida. En lo que Daphne confiesa que es muy buena para hackear celulares, entrando para ver una foto en el Monte Crystal. Mientras Fred sigue hablando con los cerebros, que les dice que lo único que saben es que serán pasadas a un cuerpo. Más tarde, Vilma con el gorro del chavo, va con Daphne que ya está con Olive y como se pone celosa, Vilma intenta manipularla para llevarla al Monte Crystal. Donde vemos que ahí está Gigi con Norville, que dice que es culpa de él porque de inicio solo quería tener el delicioso en su casa. Pero como su cabaña en Monte Crystal estaba vacía, lo ocupan para su noche de pasión, esto mientras Fred parece más interesado en el cerebro de Brenda. Ahí escuchan el grito de Gigi que está preparada para su gran noche, pero Norville lleva a Daphne y Vilma. Las cuales están buscando al encapuchado, reafirmando que es la culpa de él que los cuatro estén atrapados. Aunque él llama un helicóptero rescatista, pero pues ellos solamente estaban buscando a Fred. Lo que nos lleva a 6 horas atrás, donde Gigi pelea con Norville descubriendo a Vilma que ya no tiene alucinaciones, enojando a Daphne que se va con Gigi. Ahí Norville le dice a Vilma que antes Daphne estaba algo enamorada de Gigi y que por ello hackeó su teléfono. Saliendo a buscarlas, donde caen con la roca que ya estaba débil y ahí es donde quedaron atrapados los cuatro. Por lo que no les queda de otra más que calmarse. Y es Daphne la que se disculpa diciendo que de hecho le gusta la personalidad de Vilma, decidiendo empujar para caer a las minas de cristales. Tendremos una plática sobre nosotros. ¿Nosotros? ¿Por qué? Y Daphne acuerda hablar con Vilma de lo que ambas tienen, proponiendo Vilma que ya que su amistad no funciona, tal vez deban ser novias. Pero escuchan a lo lejos a Fred que habla con los cerebros, arrojando el de Brenda a la cabeza de Daphne, intentando huir, pero por el ruido la cueva se bloquea. En lo que Vilma ve las libretas del enmascarado, pero como la cueva se sigue desplumando. ¡Ay Vilma! ¡No lo lograrás! ¡Apenas si puede saltar la cuerda! Pero como no lo logra, es rescatada milagrosamente por su madre que le dice que tiene una máquina camioneta, diciéndole que le contará todo al salir con vida de ahí. Pero solo hay varios bloqueos alrededor donde parecen no tener salida, pero Norby los escucha a lo lejos frenando en la cabaña de Gigi, donde Vilma y su madre por fin se abrazan, culminando con la cobertura de lo que les pasó a los cuatro y la aparición de la madre de Vilma que parece no haber recordado quién la raptó, pero momentos atrás le había dicho que le iba a contar todo lo que pasó. Un tanto extraño. Esto es Talk Stop. Un tanto extraño. Un tanto extraño.